el cuerpo en psicoanálisis tiene dos características una que se constituye desde la imagen del otro es decir nuestro propio cuerpo la idea que tenemos de nuestro propio cuerpo nos viene de la imagen del otro del cuerpo del otro y el primer otro para nosotros es la madre a nuestro cuerpo se constituye inicialmente en relación al cuerpo de la madre nuestra imagen corporal nuestra percepción de nosotros mismos viene desde el otro desde el otro pequeño es del otro semejante que el cuerpo sea pulsional quiere decir que no somos solamente carne sino que gozamos tenemos capacidad de gozar todo nuestro cuerpo es cuerpo erógeno todas las partes de nuestro cuerpo son capaces de gozar y eso quiere decir que nuestro cuerpo es pulsional y el goce mayor del humano es el lenguaje es decir el negocio tanto de la caricia sino de la palabra que acompaña la caricia el cuerpo a veces además es el escenario de nuestros procesos psíquicos por ejemplo en la histeria una frase se hace carne en el cuerpo muchas veces esas personas que no pueden tragar que se les hace un nudo en la garganta en determinadas situaciones y no pueden tragar es porque no pueden tragar la frase o la situación que se ha producido es no eso no puedo tragarme lo que por ejemplo un despido una discusión con el jefe una frase que no les ha gustado del marido eso no puedo tragarme lo y ese esa frase eso no puedo tragarme lo ellas la transforman en una inervación somática en una dificultad de tragar real otras patologías que afectan al cuerpo son por ejemplo la depresión una manera de salir de la depresión a veces es la enfermedad orgánica y hay ciertas enfermedades que se preceden de una situación de depresión como pueden ser el cáncer o el sida es decir que muchas veces nuestro cuerpo es el escenario de nuestros conflictos psíquicos y trabajando esos conflictos psíquicos se cura también el cuerpo la mujer tiene una relación muy peculiar con su cuerpo nos podemos remontar a las antiguas civilizaciones incluso ahora en algunos países modernos donde el médico tiene que explorar a la mujer a través de ella le enseña la mano a través de un orificio a través de un agujero en una tela y él tiene que adivinar el médico tiene que adivinar las enfermedades que ella padece a través de la mano porque no puede tocar el cuerpo el cuerpo femenino es algo tabú algo que está reservado al marido algo que está prohibido pero esa no es la relación solamente en culturas antiguas o en ciertas civilizaciones sino que también para la mujer su propio cuerpo es algo tabú para ella a veces su propia feminidad su propio sexo femenino ella a veces se compara con el varón de pequeñita la niña y siente que algo le falta que ya está que hay algo que no tiene ese miembro viril masculino y luego es a ese menosprecio por su cuerpo no es sentir que algo le falta lo va a arrastrar toda su vida no esa relación con el cuerpo por eso la mujer tiene que aprender a tener algo de aprecio por su cuerpo porque ya lo menosprecia no lo cuida no se hace las revisiones ginecológicas no va al médico cuando lo necesita no se hace los cuidados de belleza necesarios muchas veces porque pues porque para que para que voy a cuidar el cuerpo de una mujer no no merece ser cuidado pues tenemos que acabar con sus prejuicios no tenemos que trabajar en eso el cuerpo es una construcción histórica es una construcción de la escritura también y de la ciencia es muy interesante si buscamos nosotros en la medicina por ejemplo para la construcción del cuerpo cuando se describió lo que se llama la circulación menor que es la circulación pulmonar que era una circulación desconocida que es donde la sangre se oxigena en el pulmón para luego ir al resto de los órganos oxigenada eso se llamó el círculo menor y harvey que fue el médico que lo descubrió fue quemado en la hoguera por ese descubrimiento es decir construir el cuerpo humano que hoy conocemos ha costado muchas vidas humanas también tenemos que saber que ciertas patologías tienen que ver con una percepción alterada de nuestro cuerpo no por ejemplo la anorexia la paciente anoréxica se ve gorda a pesar de su extrema delgadez ella sigue percibiendo un cuerpo obeso y viceversa no los las personas con obesidad extrema que tienen pesos que nos llevan a diagnosticar los de obesidad mórbida en medicina se ven flacos tenemos el cuerpo de nuestras relaciones sociales tenemos el cuerpo de nuestras lecturas no tenemos ese cuerpo ese cuerpo es el cuerpo que piensa el psicoanálisis es un cuerpo mucho más extenso que el cuerpo biológico digamos no que la reducción a un cuerpo biológico que es el que la medicina estudia mide corta procesa y examina además somos sujetos deseantes no y eso hace que nuestro cuerpo sea muy diferente a un cuerpo biológico a un cuerpo animal el psicoanálisis nos permite relacionarnos de otra manera con nuestro cuerpo aceptar nuestra feminidad muchas de las obesidades por ejemplo son para esconder las formas femeninas no para no atraer la mirada son para no mostrar nuestra feminidad para escondernos detrás de esa capa de grasa entonces el psicoanálisis nos permite poder aceptar nuestra feminidad la mujer es lo radicalmente diferente es la diferencia la aceptación de las diferencias no hay sexualidad sin feminidad tanto masculina como femenina entonces el rechazo de la feminidad es una problemática muy severa tanto en el hombre como en la mujer y el psicoanálisis nos ayuda a poder aceptar nuestra feminidad